Hola niñas y niños, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y los invito a seguirse cuidando. Hoy con las profesoras Elisa, Nathalie, Susana y que les habla la profesora Cecilia, hemos preparado la clase número 17 de Ciencias Naturales. Para eso les recuerdo tener siempre presentes sus materiales para así lograr un trabajo más concentrado y eficaz, como son sus textos, cuaderno y estuche con lápiz de tarea y lápices de colores, tal como se muestra en la imagen. ¿Qué vamos a aprender y cómo? El objetivo 9, observar y describir los cambios que se producen en los materiales al aplicarles fuerza, luz, calor y agua. Esto significa que vamos a ver qué podemos provocar en algunos materiales. Entendiendo por materiales, recuerdas que los vimos en las clases anteriores, metal, vidrio, madera, plástico, género. Y el OA 10, diseñar instrumentos tecnológicos simples, considerando diversos materiales y sus propiedades para resolver problemas cotidianos. Ese es nuestro desafío. Luego nos acompaña orientación, con el OA número 7, reconocer, describir y valorar sus grupos de pertenencia, familia, curso, pares, las personas que los componen y sus características, y participar activamente en ellos, por ejemplo, ayudando en el orden de la casa y sala de clases. Lo otro que vamos a ver es señalan características de su familia y de las personas que la componen. Por ejemplo, actividades que realizan en conjunto, roles que cumplen los miembros de la familia, características de personalidad que poseen estos. Página 122 y 123, lección 8. ¿Qué ocurre a los materiales con la fuerza? Para eso, vamos al primer paso. Necesitas los siguientes materiales. Un pedazo de esponja, un pedazo de esponja, un trozo de plasticina y una moneda. Puedes pausar el video e ir a buscarlos. Durante el desarrollo de los pasos, verbaliza las observaciones y lo que vas descubriendo. Paso 2, con tu mano aplica fuerza sobre la plasticina y pon atención a los cambios que sufre la masa. Paso 3, nuevamente con tu mano aplica fuerza sobre la esponja y observa lo que sucede. Paso 4, finalmente aplica fuerza sobre la moneda y observa lo que pasa. Es la página 123, observa las imágenes que ahí aparecen y dice, al aplicar fuerza los materiales pueden mantener su forma, como es el caso de la madera, continúa con su forma y cambian de forma la greda y el globo que está más abajo. Ahora, comenta a la persona que te acompaña. Número 1, ¿qué objeto cambió de forma o al no en la actividad anterior? La plasticina y la esponja cambiaron de forma al presionarlas. La moneda no. Número 2, ¿qué objeto recuperó su forma? La esponja recuperó su forma original. Muy bien. En la página 124 y 125, ¿qué le pasa a los materiales con el agua? Explora y observa. En la imagen aparece un barco de plástico y un barco de, lo puedes leer, papel. Muy bien. Pregunta uno y comenta a la persona que te acompaña. Número 1, ¿cuál barco cambia cuando se moja? ¿El de plástico o el de papel? El barco de papel, porque es permeable. ¿Qué quiere decir que sea permeable? Que se pasa el agua. Número 2, si tuvieras un vaso de papel de diario y otro de plástico, ¿en cuál podrías tomar agua? ¿Por qué? Con el plástico, pues no se le pasa el agua, mientras que el de papel se traspasaría el agua. Los materiales, como la goma, el plástico, el vidrio y el metal, son impermeables. No cambian con el agua. Páginas 128 y 129, ¿qué le pasa a los materiales con el calor y la luz? Para eso, necesitamos los siguientes materiales. Paso 1, luz para generar calor, una lámpara, una cuchara de metal, palito de helado, vela de cumpleaños. Pongan los elementos sobre la mesa y déjenlos expuestos al calor durante 15 minutos. Paso 2, toquen los tres objetos de manera que con el tacto puedan percibir la temperatura que estos tienen durante la aplicación del calor. Paso 3, finalmente vuelvan a tocarlos después de los 15 minutos. Comentan cada uno de los que están haciendo la actividad en este momento y ven qué es lo que ha sucedido con esos materiales. Vayan verbalizando las observaciones y hallazgos. Número 1, ¿qué cambios observaste en estos objetos? La vela se calentó y ablandó. La cuchara se calentó bastante, pero no perdió su forma y el palito de madera fue el que menos se calentó. Número 2, ¿qué otro objeto podría cambiar de forma si se pone al calor? Pueden cambiar los siguientes objetos de plástico, el hielo, el chocolate, por el calor. La luz puede desteñir también los colores. Si tú lo has notado y tu mamá o alguien que te acompaña lo ha observado en las cortinas de la casa. Algunos materiales también cambian de forma o temperatura con el calor, como es el caso de la vela. Página 69, actividad 9. ¿Qué ocurre a los materiales con la fuerza? Identificaré lo que ocurre con diferentes materiales si les aplica fuerza. Dibuja qué pasará con los objetos al aplicarles fuerza. Tenemos una botella de plástico. Al aplicarles fuerza, cambia su forma. La pelotita de plástico, al aplicarles fuerza, cambia su forma. El uslero de madera, al aplicarles fuerza, no cambia su forma. Por lo tanto, debes dibujar al lado de cada uno de ellos. Ahora, abre tu cuadernillo en la página 74. Actividad 12. ¿Qué materiales sirven para fabricar objetos? Relacionaré el objeto con su uso en la vida diaria. ¿Cómo usas estos objetos? Dibuja o pega un recorte. Ahí aparece una chaqueta como impermeable. Puedes mencionar, cierto, que sirve para proteger de la lluvia. La escalera. La escalera. Puedes mencionar, que soporta el peso de una persona que necesita alcanzar algo que está en altura. Y el frasco. Puedes mencionar, que sirve para almacenar un alimento y saber su contenido. Ahora, puedes dibujar o pegar un recorte. ¿Cómo usas estos objetos? Página 75-76 de tu cuadernillo. Actividad 13. Evaluemos lo aprendido. Puedes pausar el video para buscar tus páginas. Número 1. ¿Por qué cambiaron? Cartón. Pinta. Ahí aparece una caja de cartón y al lado esa misma caja de cartón, pero cambió. Se nota que está mojada por agua. Por lo tanto, esa debes pintar. Se mojó con agua. En la hoja de papel. Al lado se nota que hay una mano que aprieta esa hoja de papel. Por lo tanto, se aplicó fuerza. En la vela. Está la vela encendida y después pasó un rato, ¿cierto? Y la vela se expuso al calor, por lo tanto, se derritió. Eso es. Muy bien. En la otra página. Dibuja una solución para su problema. Necesito guardar mi dinero en una alcancía. Esta no debe verse lo que hay dentro. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría utilizar la niña para hacer una alcancía y que no se vea lo que hay dentro? Tiene que ser un material opaco, resistente e impermeable. Pinta la cantidad de cucharas que demuestren cómo trabajaste en esta lección. Dos cucharas si lo hiciste muy bien. Una necesito mejorar. Hemos llegado al tique de salida número 18. Jugamos a ser inventores. Diseña un objeto para solucionar uno de estos problemas. U otros también. En la página 132 tenemos de ejemplo materiales desordenados en la sala. Puede ser también en casa. Y ahí aparece un lapicero. No hay escenario para la obra de títeres. E hicieron una maqueta donde pueden hacer el escenario. Patio mojado por la lluvia. También, ¿qué materiales necesitarían para solucionar ese problema? Por lo tanto, deben escoger un problema y en base a él diseñar un objeto para dar respuesta a la problemática. Para diseñar este objeto, es importante que considere los tipos de materiales y sus propiedades. Luego, que tengan su maqueta hecha, le toman una foto. Puedes salir tú con tu maqueta en la foto y se la mandas a tu profesora jefe. En este ticket 18, agregamos también el corazón, que tiene que ver con las emociones. Vamos a abordar el ejemplo de ayudan en el orden de la casa. Por lo tanto, recuerda que tenías que ver un problema y buscar una solución. Y todo eso te lleva a una mejor armonía en casa. Hemos llegado al final de este video. Escalera de la metacognición. Número 1. ¿Qué he aprendido? Número 2. ¿Cómo lo he aprendido? Número 3. ¿Para qué me ha servido? Número 4. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Y las otras imágenes que incorporo son, así me gusta, lo has hecho muy bien. Y la niña con el niño que se están lavando las manos, que hay que seguirse cuidando. Agregamos el recreo activo online, que tiene por la plataforma Zoom, todos los días lunes de 11 y media a 11.50. Saludos, cariños, los quiero mucho y los invito para el próximo video.